Los proyectos curatoriales que están en competencia son fundamentalmente el proyecto Cielo de Chuli Herrera, un artista que estuvo durante dos años haciendo convocatorias para todas las personas que estuvieran interesadas en enviarles fotografías de los cielos que les gustaría ver representados en obras de arte, pues le enviaran a él esas fotografías y él realizó una apropiación de todas estas fotos e hizo sus propios cielos. Es una muestra muy interesante desde el punto de vista en que aglutina varios cielos de lugares como China, Estambul, la propia Cuba, Estados Unidos, es decir, la pieza, o sea, el proyecto curatorial se construye con varias piezas que funcionan como una sola pieza, es decir, el gran cielo, que es en definitiva el cielo del mundo. El otro proyecto curatorial es un sabor inexacto al final del purgante, también es de un joven artista camagüeyano, son obras que él ha venido realizando durante aproximadamente dos años de trabajo también, que se va a inaugurar en la galería de la oficina del historiador. El otro proyecto que viene también participando como obra dentro del Fidelio es el proyecto Tiempo de Juegos, que lo cura Ernesto Escobar, es un proyecto muy interesante, ya que trabaja con cinco egresados de la Academia Vicentina de la Torre. El resto de los proyectos, por ejemplo, viene un proyecto que para nosotros es muy importante, del Centro Bufredo LAM, que nos trae representaciones, muestras, es una muestra representativa de todo lo que se ha curado y premiado durante todas las bienales de La Habana. Y otro proyecto que viene también como invitado, que no concursa, es el proyecto de carteles de Samuel Hernández, Pensemos Cuba, que también tiene que ver con la conferencia que él va a dar acerca del movimiento cartelístico cubano.